Fase de penales en el juego entre Marruecos y España. Nosotros seguimos con José Luis Campillo y con Isabel Cristina. Martín o Martín, Martín o Martín. Como quiera. Como quiera, depende. Usted le pone el acento donde quiera. Le habíamos dejado una pregunta que José Carlos Toledo había dicho, decía mi bisabuelo era español, no reconoció a mi abuelo, ¿qué podría hacer yo en mi caso? Bueno, llamándose Toledo, es evidente que viene de España, sin duda. Habría que preguntarse si el abuelo de este señor que nos hace la pregunta vive todavía, porque si así fuera, podría naturalizarse con esta ley español y una vez que él fuera español, a su vez el señor José Carlos Toledo, entonces podría creer la nacionalidad española. Es decir, que el abuelo aplique y una vez que lo tenga el abuelo, que entre él. Si tu abuelo está vivo, José Carlos, tenemos chance. Así que escribe y nos seguimos escuchando y seguimos leyendo los mensajes que ustedes nos envían. Otra pregunta, si una persona, ustedes decían que si una persona reclama la ciudadanía española porque su abuelo era español, sus hijos después podrían hacerse español reclamando la nacionalidad de su padre. ¿Los cónyuges? ¿Los cónyuges? ¿Los cónyuges? Cónyuges, o sea, yo, vamos a poner el ejemplo, que esto no es así ni va a ser. Sí. Vamos a suponer que Jessica fuera mi esposa. Ya lo van a agarrar, ya se lo van a poner en el chat. Vamos a suponer que Jessica fuera mi esposa. Entonces yo reclamo la nacionalidad de mi abuelo. ¿Qué pasa con Jessica? Una vez que usted la obtiene, podría adquirir su esposa la nacionalidad española siempre y cuando resida un año en España. Pero bueno. Se tiene que mudar un año por España. Nos tenemos que mudar a... Nos tenemos, o sea, ya se quiere ir a vivir conmigo. Claro, si te ha casado, ¿verdad? Un año se tienen que ir a vivir a España. Bueno, mientras siguen llegando preguntas de nuestra audiencia, hay un tema que se manejó mucho en años recientes y la pregunta va para ambos, que es el tema del judío sefardí que se podía hacer español. ¿Cómo está eso ahora? ¿Sigue habiendo chance? Porque eso le pusieron un plazo creo que hasta octubre del año 20, una cosa así, o del año 19. 19. Ajá. Bueno, veo que está bastante informado al respecto. Efectivamente recluyó el plazo en octubre del 19 y además le habían dado ya una prórroga de un año anterior. Entonces, a lo mejor vuelven algún día esa ley. Creo, si no estoy equivocado, que en Portugal todavía está vigente. O sea, por ahí a lo mejor podría haber alguna oportunidad. Pero en España, con los sefardíes de momento ya no. Los beneficios que vienen una vez que el ciudadano, no quiero decir venezolano, o el que opta por esta nacionalidad española, ¿con qué beneficios ya empieza a contar esa persona? Bueno, básicamente adquiere uno de los pasaportes de mayor peso en el mundo. Si no estoy equivocado, después de Japón y Singapur, el pasaporte español es el tercero más importante. Claro, que es el pasaporte de la Comunidad Europea, ¿no? Claro, y obtienes la ciudadanía europea instantáneamente, lo que te permite moverte y trabajar por toda Europa sin ningún tipo de cortapisa. Y luego, además, tienes la posibilidad de, una vez que eres español, si, por ejemplo, sus hijos quieren venir a estudiar a España, tienes tarifas más baratas, hay también un acceso fácil a los servicios públicos, a la sanidad, etcétera, que, bueno, que sin tener un pasaporte español o una ciudadanía española, pues, bueno, son mucho más trámites, más complicado todo, como en cualquier otro país. ¿Y hay algún tipo de ayuda cuando, por ejemplo, yo me hago ciudadana española y llego a España a vivir durante este año que me dicen que tengo que estar allí para poder optar finalmente por esta residencia? ¿Hay algún tipo de beneficio que me ayude a mí en mi llegada a España? Bueno, ¿sería usted española, de primer rango? Es decir, ¿podría, ya le digo, acceso a escuelas, hospitales? Sí, pero lo que está preguntando ella es que si hay algún tipo de ayuda como venezolano que obtuvo la residencia. No, yo me... Y yo acabo de llegar, ¿hay algún tipo de ayuda para mí? Ese tipo de ayuda anteriormente, cuando tú te hacías español en la ley pasada, como inmigrante retornado. Ajá, pero es para quien había abandonado el país y regresaba. Exactamente, entonces, como inmigrante retornado, hay cierto tipo de ayudas que le dan, pero yo les soy honesta, mis padres viven en España, viven en Málaga, y siempre España es un país que da muy buena acogida a los inmigrantes. Y la seguridad social es extraordinaria. Todo es extraordinario, el costo de la vida es maravilloso, bastante económico, y sí te puedo decir que hay muchos lugares donde pueden conseguir ayuda para empezar. Así es. Como aquí hay en Estados Unidos organizaciones, allá también hay organizaciones que te ayudan a poder establecerte. Yo no quiero dar malas noticias, pero ya le han parado dos penales a España. Hombre. Dos. Bien, continúo con las preguntas de nuestra audiencia. Dice Nelson Díaz, mi bisabuelo era español, mi abuelo y mi papá no solicitaron la nacionalidad. ¿Qué podría yo hacer para solicitar la nacionalidad española? Mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá están muertos. Uf. Oye. Uy, esa línea sucesorada está larga y se murieron todos los que podrían... Se podría hacer una opción que se llama por desfallecimiento del abuelo a través de su padre. Pero bueno, eso es un tema más complejo. Más complejo. Eso tendríamos que... Es importante, Yandri, si eres tan amable, vamos a colocar los teléfonos de JLCI asociados para que la gente que quiera un poco más de detalles con sus diferentes casos puedan conversar tanto con Isabel Cristina como con José Luis. Tenemos los teléfonos en Miami, los teléfonos en Madrid, en Alicante y en Londres. Así es. Siempre hay opciones. Ahí está la página. Ahí están todos los teléfonos. Si la persona no califica para esta ley de nietos, hay otras opciones para inmigrar a España que José Luis te las puede explicar con más detalle. Bien, ya lo saben. Nosotros siempre tenemos nuestros días de inmigración con nuestra abogada María Trina Burgos, pero en esta oportunidad hemos querido... Porque es que se hizo noticia el tema de la ley de nietos. ¿Hay alguna cosa que nosotros por desconocimiento... No hay mucho en España, señor Acosta. Pero mucho, no hay muchísimo en España. No, le decía, ¿hay alguna cosa que nosotros por desconocimiento no hayamos preguntado en que ustedes requieran informar? Bueno, la ley tiene un plazo previsto de dos años para poder solicitar la nacionalidad española. Es decir, que entró en vigor el 20 de octubre del 22 sería hasta octubre del 24. ¿Qué ocurre? En España van a haber elecciones generales en diciembre del año que viene. Si cambia el gobierno como parece que es previsible, aunque quién sabe, de aquí a allí pueden pasar muchas cosas. O sea, ¿ustedes lo que creen que el Partido Socialista o la ley español pierde y gana el Partido Popular? Si gana el Partido Popular ya han dicho que van a derogar esta ley. Entonces, en lugar de dos años, mientras el Partido Popular en su caso entrará en el gobierno, yo calculo que hasta mayo, junio del 24 no la derogaría. Calculo, pero quién sabe. Es decir, que realmente se puede tener un año y medio de plazo para aplicar con esta ley de nietos. Por eso le decimos a la gente que si realmente están interesados en hacerlo, que cuanto antes den el paso y contacten con nosotros o con los consulados si lo quieren hacer por su cuenta, no hay ningún tipo de problema tampoco, pero que no demoren el proceso. Yo no recomendaría mucho que vayan directamente con el consulado. Lo pueden hacer directamente, pero los consulados han habilitado una vía especial para los abogados y siempre va a ser más sencillo hacerlo a través de un profesional. Como dijo José Luis al inicio, usted llena una planilla mal, pone una X donde no va a poner un nombre donde está incorrecto. Y sabe Cristina, hay que decirlo, lo ideal es que usted recurra a profesionales, a quienes le van a garantizar que por lo menos el procedimiento está de forma correcta. Ya después las autoridades decidirán cuál es el veredicto si todos los requisitos están cumplidos y usted logra su cometido. Pero usted sabe que da rabia que usted por ahorrarse unos realitos va y llena más la planilla y entonces pum, la rebotan y pierde. Y tiene un tiempo. Ahí está José Luis en todas estas fotos que estamos mostrando ahí en pantalla, miren José Luis. Mira ahí, voltea a tu izquierda arriba, ahí está José Luis en pantalla con la página web de JLCA y Asociados. ¿Cuál es la página web, Valentina, para que la gente la busque y el teléfono otra vez para que la gente los llame? Ahí está. 305-922-6688 y el correo electrónico nietos arroba JLCA o bueno dicho JLCA Lawyer Lawyer.com Así es. Ustedes hablaban también que adicional a esta ley de nietos hay otros beneficios que uno puede optar para poder tener esta ciudadanía española. ¿De qué se trata? Bueno, los beneficios por supuesto como dice José Luis es pertenecer a la comunidad europea poder trabajar y moverse libremente por Europa y otra cosa que quería comentar que casi nadie lo sabe en el año 2023 o sea el año que viene va a entrar en vigencia se llama el ETIAS ¿El? ETIAS no sé si ustedes han escuchado hablar del ESTA Sí ESTA es como una visa una visa que se hace por la web para poder entrar a los Estados Unidos entonces ahora Europa va a pedir el ETIAS y Estados Unidos pide el ESTA entonces nosotros no sabemos cuál va a ser el criterio a seguir con este ETIAS y entonces cualquier cosa de repente dice bueno todas las personas que tuvieron un accidente de tráfico X por alcoholemia por lo que sea no califican entonces le deniegan la entrada a Europa entonces ¿qué más da? si usted tiene la oportunidad de poder tener este beneficio y transmitírselo a su familia optar por esto que tiene un tiempo límite Es importante Sí, adelante doctor Disculpe, lo que me llama mucho la atención de la gente que nos contacta son cientos de personas está siendo una avalancha brutal nosotros encantados porque tener ciudadanos españoles con origen latinoamericano es confraternizar son los hermanos de Latinoamérica que siempre hemos dicho pero curiosamente cuando preguntamos ¿por qué quiere usted adquirir la nacionalidad española? Ah, sí Un 10% de gente nos dice por motivo sentimental puro y duro pero el 90% nos está diciendo porque o bien se quieren mudar a España a vivir o bien porque quieren tener una segunda residencia para ir y venir compartir su tiempo entre Estados Unidos Venezuela, Cuba otros países y España Bueno, España se vive muy bien Vamos a hablar Importante y sobre todo a la migración venezolana que es nuestra audiencia mayoritaria Si usted tiene por ejemplo problemas para que hace en Panamá pero tiene papá o abuelo español o en Costa Rica donde también nos ven o en Colombia o aquí mismo en los Estados Unidos o está allá en España y todavía no sabe cómo hacer para quedarse porque no se quiere quedar ilegal y resulta que su abuelo o su papá son españoles Ahí está el mandado hecho Nuevamente vamos a colocar Y si no tiene y si no tiene un familiar español como ellos están diciendo hay otras opciones Hay otras opciones Que lo pueden beneficiar a usted para poder ingresar a España de forma legal Sí Porque una cosa también importante si alguien no tiene ascendencia española por ejemplo un venezolano va a residir y trabajar legalmente en España durante dos años por su condición de latinoamericano y por el tratado especial que España tiene con todos los países iberoamericanos a los dos años puede solicitar la nacionalidad española Si trabaja continuamente durante dos años Dos años o reside no hace falta o reside por eso es que yo digo que eso lo hace con profesionales porque la gente no sabe esas cosas entonces yo le voy a repetir que es JLCA y asociados es el escritorio jurídico al que pertenece el doctor José Luis Campillo y la doctora Isabel Cristina José Luis Campillo es el CEO de la oficina Ah ok es el CEO de la oficina Yo trabajo con José Luis Ah sí ¿Qué ha quedado del mundial? No hombre Qué mal Ha quedado España Quería decírtelo yo y no que llegaras afuera y te lo contaran mis compañeros bailando porque aquí hay muchos compañeros que los marroquíes nos han sacado ¿Qué quieres que te diga? Bueno si se lo han merecido Así es Muchas gracias a ambos y sería importante que le hagamos seguimiento a esto Ustedes amigos vamos a colocar nuevamente el teléfono si eres tan amable Yandri o la dirección electrónica para que la gente se comunique con ellos y pueda entonces regularizar su situación hay gente que tiene ahí está teléfono en España teléfono en Londres nos ven en Londres oye en España nos ven muchísimo en Italia también ahí tiene 786-870-4921 si usted está aquí en Estados Unidos no tiene estatus pero su abuelo era español imagínate tú Exactamente y ahí tienen el correo que también pueden si tienen alguna duda un poco más específica envían su caso a ese correo y seguramente tendrán una pronta respuesta Bueno encantado de haberlos tenido en el programa aquí estamos a la orden para cualquier otra información que quieran ustedes difundir y gracias por haber venido Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Amigos Isabel Cristina Martín y José Luis Campillo del escritorio JLSA y Asociados Así es Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Bueno y antes de irnos a la pausa mis queridos amigos yo quiero hablarle a ustedes sobre porque porque hay un gentío con gripe no que si la influencia tipo A que si la influencia tipo B que si regresó el COVID aquí está esto es un escudo para el sistema inmunológico contiene vitamina C vitamina D calcio fósforo zinc pero tiene 500 miligramos de equinacea purpúrea ¿Qué es la equinacea purpúrea? Pues es una planta medicinal nativa de Norteamérica que inhibe a las infecciones respiratorias si usted no contrae infecciones respiratorias si usted consume equinacea purpúrea le proporciona un escudo protector a su sistema inmunológico y usted se va a sentir de maravilla así que dígale bye bye a los virus con Gerabus Cúrese en salud con Gerabus